Avanza el proceso de adoquinado de calles a través de participación ciudadana en la cabecera parroquial de Sabiango entre el gobierno municipal de Macará y el gobierno parroquial de Sabiango. Así lo destaca su presidente, así como también el director de obras públicas, para lo cual, y con la finalidad de brindar una imagen positiva ante propios y extraños de los trabajos que se están haciendo, se desarrolló el adesentamiento de las principales calles. Hubo la colaboración de la comunidad, un balance con los protagonistas de este tema. Este, principalmente lo que buscamos es de motivar a la gente de que mantenga aseado, mantenga limpio las calles, para mejorar el ornato de nuestra parroquia. Nosotros como autoridades hemos hecho ya los trabajos principales, que es el mantenimiento de las vías, de la adoquinada de las calles. Entonces también necesitamos el apoyo de la ciudadanía, de que ellos también mantengan limpio, al menos al frente de sus viviendas. Y eso es lo que el día de hoy hemos convocado a esta gran minga, pues de la cual hemos tenido el apoyo de toda la ciudadanía, asimismo del gobierno municipal que nos ha enviado la retroexcavadora, una volqueta, pues que son herramientas importantes para poder avanzar con el propósito de la minga. Así es, sí, se ha limpiado toda la ciudad. Hoy en la tarde también va a haber un recorrido ya de la maquinaria por las distintas calles de Sabiango, recogiendo lo que se ha recolectado. Muy importante, hace unos tres días atrás, conversando aquí con el presidente de la Junta, el doctor Diego Rojas, nos hemos puesto de acuerdo a hacer la limpieza de las calles de Sabiango, en virtud de que como hemos construido algunas obritas aquí por parte de la municipalidad, y pues siempre se deja tierra, basura, escombros, entonces hemos decidido, pues se ha tomado la decisión de ayudarles con nuestra maquinaria, para que ellos nos ayuden con los moradores, con algunos trabajadores también de aquí, y ustedes están quedando bien limpias las calles, hay una colaboración muy buena, entonces eso nos compromete a otra vez seguir con este tipo de trabajos, hacerlo constantemente, ya pues que la ciudad siempre se ensucian con las construcciones, con todo lo mismo que significa construcción dentro de un barrio.